Pero nosotros te vemos y te escuchamos. Bien, sí, porque evidentemente este es un lugar, se puede decir, de internación, de reclusión y las comunicaciones no funcionan del todo bien, por lo tanto, evidentemente, el teléfono no lo recepcionamos del todo bien. Pero nosotros estamos ahora en el módulo 2 del Hogar Ser, un módulo que fue clausurado hace aproximadamente 6 meses, 7 meses, tras todas estas denuncias de las que hablábamos hace unos minutos nada más, y estamos con el vicepresidente del CIRPA para hablar justamente sobre esto y evidentemente sobre el cierre de este hogar. Buenos días. Bueno, estamos en un sitio que evidentemente no tiene las mejores condiciones para albergar a los chiquilines. Hablamos de este módulo. Sin duda. Este es un centro y este módulo que ha sido la inquietud nuestra desde hace más de un año en tratar de desafectarlo a la tarea porque era imposible con las condiciones de acá desarrollar tareas socioeducativas como nosotros pretendíamos. Pero bueno, tiempo tienen las cosas, la construcción de los nuevos lugares que hemos inaugurado en este año pasado, han finalizado por fin con otras condiciones absolutamente diferentes. Y bueno, entonces nos damos la posibilidad ahora de desafectar este centro. Este lugar, por ejemplo, no tiene casi luz, evidentemente está en una mala condición. Exactamente, exactamente. Esto es nada que ver con los centros nuevos. Y los vamos a ver luego. Los vamos a ver. Ustedes van a ir, no sé si ya han estado, creo, Canal 10 allá, con una iluminación, una ventilación, losa radiante, agua caliente en todas las habitaciones. No tiene absolutamente nada que ver. Espacios para estudio. El año pasado, el Hogar Ser fue evidentemente centro de denuncias, incluso penales por parte de padres, de funcionarios que advertían que se violaban los derechos humanos y que había torturas. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Las autoridades están separadas del cargo? Bueno, nosotros hicimos todas las denuncias correspondientes. Eso está en... Algunas ya se finalizaron, hay otras que siguen su curso. Pero, bueno, ya no corresponde a nosotros, eso se lo tiene la justicia. Pero las personas estas están separadas de sus cargos. Están separadas de sus cargos. Ahí hubo un procesado. Pero eso, bueno, ya nosotros lo dijimos en aquel momento. Llevamos adelante siempre, absolutamente, todas las investigaciones cuando había alguna denuncia de malos tratos. Ahora hay un informe de la Institución de Derechos Humanos que advierte que no hay rehabilitación en este centro. ¿Ustedes qué responden con respecto a esto? Yo digo que sin duda que hay cosas para mejorar, pero es mucho lo que se ha hecho. Nosotros pasamos de, en el 2012, 28 exámenes de secundario a 2.500 exámenes este año 14, que terminó. Y hemos tenido la experiencia de salidas laborales de 450 chicos aproximadamente. Todos con mucho éxito, todas con mucho éxito. Hay chicos que ya han terminado la sentencia, incluso siguen trabajando en aquellos trabajos que fueron arreglados con el programa de inserción social y comunitaria. Y yo digo que tiene que ver, hemos aportado nuestro granito de arena a la baja, indudable, en los números hablan, la baja de ingresos de chicos que han cometido algún tipo de delito. ¿Qué cantidad hay actualmente? Nosotros pasamos, el pico nuestro fue 687 urises, que fue hace más o menos 7 meses, una cosa así. Tenemos 150 urises menos en este momento. Y se revirtió el porcentaje de los reincidentes y primarios. ¿A cuánto? Había un 70% de reincidencia y 30% de primarios. Hoy es exactamente a la inversa. 70% son primarios y 30% son reincidentes. Es decir, que la reincidencia ha caído sustancialmente por muchas razones. Una, creo que ha sido el poder trabajar con ellos durante todo el año al cortar las fugas. El chico que entra acá, cumple un año, un año y medio con nosotros y se puede hacer un trabajo de realmente que ellos... La nueva ley, la nueva ley que aplica mayores penas para los menores, ¿ustedes creen que esto también sirvió teniendo en cuenta que ahora los menores quizá no se prestan tanto para meter cientos de delitos? Yo creo que tiene que ver, primero, principalmente las fugas. Porque antes un chico sabía que cometía un delito de rapiña, por ejemplo, y a los 3, 4 meses se fugaba y volvía a cometer delitos, volvía a entrar y sabía que a los 3, 4 meses volvía a ir. Al cortarse las fugas ellos saben que tienen que cumplir un año y pico de reclusión. Pero además eso trae aparejado que se puede trabajar mejor con ese chico. Sin duda que el endurecimiento de las penas tiene una parte que ver con eso. Con respecto a esto que decíamos, que quizá los menores no se prestan para cometer cientos de delitos a manos de mayores. Claro, sin duda que tiene que ver con eso también, sí. Ahora estamos viendo entonces el módulo 2. Este módulo fue clausurado hace 7 meses aproximadamente. ¿Ustedes tienen previsto cerrar este lugar igualmente la próxima semana? Lo que pasa es que nosotros ya estamos saliendo de nuestra función. La idea nuestra era desafectarlo en este momento. Estamos haciendo reparaciones, estábamos haciendo reparaciones. El módulo 2 se iba a transformar en un módulo de... Cada dos celdas se tiraba una pared y se hacía un lugar para estudio. Eso se iba a hacer con todas las celdas acá. Y bueno, las nuevas autoridades, no sé cuál es el destino que le van a dar eso. Pero en principio estos menores van a, o sea, este lugar va a clausurar. Este lugar queda desafectado, es decir, los 18 chicos que hay acá van a salir, no queda ningún chiquilín acá. Bien, estamos en el módulo 2 entonces. En algunos minutos nada más nos vamos a trasladar hacia los otros módulos, que son los módulos que tienen ya reformas y que no presentan al menos esta situación. Sí hay un importante mecanismo evidentemente de seguridad con cercas en todo el establecimiento, se puede decir, para también evitar las fugas. Pero es otra la realidad que se vive en el otro módulo. Nosotros vamos a estar visitándolo y además hablando con las autoridades de la seguridad justamente de aquí para que nos cuenten qué tipo de plan se aplica con estos menores. Se advierte también de que ellos pasaban mucho tiempo en reclusión, hubo denuncias con respecto a esto. De esto vamos a estar hablando en minutos nada más. Disculpen que no tengo retorno, tengo que cerrar ahora.